Eso que estás escuchando, es un pinche guardo de equipo, de sonido, ahora imagínate, tres pinches trailers. Está sintonizando, sonideros en las calles de México. Contra la máquina destructora, Tláhuac, contra Nensa, y como siempre, el Rompemadres, la máxima chingonería en México, el Rompemadres. Y todo se quemó, bocado ni el gato, poquito se lo llevó. En el pinche barrio Bravo, en la Merced, en Jamaica, en todos los lugares donde toca el Rompemadres, se llama, oye como suena, mi ritmo, la música para cabrones, para cabrones, las pinches ruedas a lo grande. Todos los bailadores chicones de Tláhuac, porque a huevo, y más a huevo, Tláhuac Siempre, Don Berguá, Nunca nos quedamos atrás. Vamos atrás a bailar y dice... Baila en este ritmo bien suave 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 Baila en este ritmo bien suave